Felicitaciones, se amañó usted con esa camiseta de líder en este clásico RCN Cerveza Andina 2022, la etapa de hoy dura, complicada, te vi ahí sin ganas de atacar, no le diste el espacio, no te paraste en la bicicleta, yo decía pero no atacado, pero no atacado y llevas llegando Aldemar, felicitaciones de verdad. Muchas gracias, la verdad es que debía jugar con cabeza fría, no debía gastar energía innecesariamente, sabíamos que solo era pasar adelante de Dubán, felicitarlo porque dio una batalla formidable, pero ante todo quiero agradecerle a mi equipo que hizo una labor increíble durante esta etapa, durante toda la carrera, agradecerles por respaldarme, por confiar en mí y bueno, al final hubo un momento que pensé que no pasaba a ella, pero por mi equipo no me entregué y le di hasta la meta para pasar delante de él y quedarme con la bonificación. La importancia de Aldemar, de tener un contrincante o un compañero rival, por decirlo de alguna manera, con las características que tiene Dubán Bobadilla, el no jugar con el desespero, el tener la cabeza fría para poder llegar a un ataque que sea fructuoso como lo fue al final. Sí, así es, sabíamos que si me ponía a sacarme el aire, el aire muy abajo, Dubán podía contraatacarme y con la fortaleza que ha mostrado podría sacarme con un solo segundo, así hubiera sido, le hubiera bastado para quitarme la general, entonces nada, se jugó con cabeza fría, con la experiencia de mis compañeros, quiero agradecerle a todos porque sin ellos no hubiera sido posible. Aldemar, en esta antepenúltima etapa del Clásico RCN, ¿usted siente que ya la labor está cumplida? Bueno, aún falta cruzar la meta mañana, pero se dio un paso bastante importante, se dio una... como que se cumplió uno de los objetivos más grandes de este Clásico que era llegar a esta etapa, salir Víctor pues vestido de líder, entonces bueno, hay que cruzar la meta mañana, pero estamos satisfechos con lo hecho hasta ahora. Aldemar, felicitaciones, ya la última hora, dejarlo para que vaya y descanse. El desgaste físico, yo le repito, al final de la etapa yo no le vi desgaste, usted dice estoy cansado o no sé qué, yo no le vi desgaste porque es que no se paró de la bicicleta y yo le quiero reiterar en eso, no vi que se parara de la bicicleta. Y Dubán, que es un gran escalador, el gran escalador de este Clásico RCN Cerveza Andina 2022, se paró muchas veces y usted no se paró de la bicicleta, eso me llamó mucho la atención. Bueno, la verdad hoy amanecí muy bien, descansé bien, recuperé bien y me sentía muy bien en la etapa, cuando atacó, cuando empezaron los ataques por parte de Rodrigo, pude cerrar el hueco muy bien, ahí supe que estaba muy bien de fuerzas, luego cuando llegó ahí ya empezó a atacar, podía cerrar los huecos muy fácil, pero debo decir que aquí al final ya Dubán me alcanzó a sacar un poquito de mi zona y en los últimos 50 metros, por un momento alcancé a pensar que no lo podía pasar, pero como dije, por mis compañeros que hicieron una labor extraordinaria durante toda la etapa y todo el Clásico, no me rendí y pude pasar adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes.